Espera Maxi, busca el pasa Rere, espera a Kondovia, ojo Kondov, ojo Kondov que te entra a perder Rere, va Kondovia y pega Kondov. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 Gol Álvarez Meua, Gol Álvarez Meua lo que acaba de hacer Kondovia. King Golas, King Golas de Condovia, Maremegua con Lía Pegat, Condovia, King Golas acaba de marcar Condo, en el 38, en el 38, King Golas, Maremegua de Condovia, Lía Pegat en todo, estaba junto, pero es un Golas, es un Golas de Condovia, el tercer, el tercer de Condo.